Nueva lata. Y ahí llegará para entrar la zapelota sobre el costado izquierdo con Zurda Camargo. Va a servir el centro sobre el área de Fenex. Al segundo palo va el golpe de cabeza a Olivera. También se está moviendo el primero Ceballos. Va a venir el tiro libre para Plaza Colonia. Le van a entrar esa pelota. Uno en la mini barrera. Llegará al centro de ese área. Le entrará Camargo de Zurda. 37 minutos. 0 a 0. Va Plaza en busca de la apertura. Vendrá el centro. Insisto, Camargo con el envío. Pitará el juez. Le entrará esa pelota, Camargo. Al rebote evadible. Está Ceballos y está Juan Cruz también. El centro que viene hacia el área. El golpe de cabeza de Masi. Y el balón se está escapando afuera. Rebotó la pelota. Está bien el gol, el flaco. ¡Gol! 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 Le plazo el flaco. El flaco. El flaco. Con las alturas. El capitán. El referente. Álvaro Fernández. Ganó en el corazón del área. Después del centro de Camargo. Para desviar la pelota. Aprovechar un rebote. Y anotar el tanto de apertura. El gol que festeja a Espinel. El gol que festeja a Manta. El gol que festeja al Chique García. Ganó el flaco. La pelota rebota en Amaral. Y Amaral en contra. En definitiva. El que la termina introduciendo en su propio arco. De una forma increíble. La pelota baja. Y se mete en el arco del conjunto de Fénix. No lo puede creer Casanova. Es Amaral en contra. Ganó en las alturas el flaco Fernández. La pelota pegó en Amaral. Y es Amaral en contra. El que desvía el esférico. Nada que hacer para Casanova. Y está festejando el equipo pata blanca. Que llega a lo más alto de la tabla de posiciones. Lo más alto de la tabla anual. Que igual a la línea de Peñarol. Reitero. Entre el flaco que la fue a buscar. Y Amaral que la desvió. El gol de Plaza Colonia. Que pasa a ganar 1 a 0. Bueno, primero que buena bocha pone Gonzalo Camargo. A manera de centro. Era casi un córner corto. Al primer palo. Ganó Fernández. Marcó un zona Fénix. Cuando había perdido casi todos los balones aéreos. En el primer cuarto de hora. Suelto Fernández. Es verdad. La pelota rebota. Yo diría en el cuello. La parte trasera de la cabeza de Rodrigo Amaral. Por eso hizo una parábola algo extraña. Se le coló el segundo palo a Casanova. Pasa a ganar Plaza Colonia. Que está igualando a Peñarol en la anual. Golazo de Cololó. El flaco para Cayeros. Cayeros la perdió. La robó Amaral. Amaral para el sapo. Por el medio de Baviera. Corre el sapo. Por el medio de Baviera. La tiene el sapo Pereira. Pie a pie con café. Levantó el centro. Rebotón café. Se va cerrando. Golpe de cabeza. Está bien el gol. Gol. Vega. Gol. Amarga Vesuvio. Gol. Vega. Gol de Fénix. Vega, Vega, Vega. El recién ingresado. Gonzalo Vega. Anota el empate en el minuto 21 del segundo tiempo. Una pelota que recupera Amaral. Que suelta sobre la izquierda. El centro vino hacia el área. Y Vega. Vega que recién había ingresado. Anota el empate en el partido. La recuperó Fénix con Amaral. Una pelota que vino sobre la izquierda para el sapo Pereira. El sapo le ganó la posición a café. Levantando un centro. La pelota pegó en café. Y Vega en el corazón del área para ganar la posición. Y anotar de cabeza. Tanto que le permite a Fénix empatar. En el minuto 21 del segundo tiempo. Fénix. 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 Llega el empate 1-1. Bueno, cuando parecía olvidarse de atacar el conjunto dirigido por Payas. Llega esta jugada en donde recupera Amaral. Para mí sin falta. Va a presionar de buena manera a Calleros. Le roba el balón. Y a partir del extremo izquierdo. El sapito Pereira. Llega toda una buena jugada. Una buena resolución. Muy floja la defensa de Álvaro Fernández. Le ganó la acueriada. Vega que fue a empujarla. De las primeras que tocaba el ex jugador de Rentistas y de Nacional. Lo empata Fénix. Hasta sin animarse a ir para adelante. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a plaza ahora. Toma el esfuerzo.